Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 25 y esta vez que no vi nos enfrentamos a ASR chavos entonces estaba yo cambiando maestrías porque era una guerra importante no sé, no sé por qué terminé utilizando a Quake aquí olvidé por completo que tenía a Warlock y de hecho esa era la intención utilizar a Warlock en este nodo y vaya, vaya, vaya a cometer error de traer a Quake Quake no recomiendo utilizarlo en este nodo, sirve pero como se fijaron ahí al inicio pues tuve que tirar un gancho y eso, bueno, un ataque fuerte y eso provocó a que consiguiera poder un poco antes entonces pues, ni modo, terminó cargando el especial 1 y afortunadamente luego, luego me lo tiró, entonces no me hizo mucho daño tenía conmoción y bueno, perdí un poco de vida pero no pasa nada ni modo, debí haber utilizado a Warlock, sinceramente se me olvidó lo olvidé por completo de tratar de utilizar a Quake, le di nada más pelear y bueno, estas cosas suceden y ahora me tocaba darle a el hombre cosa, ok este hombre cosa se puede complicar también en este nodo, chavos pero, pues afortunadamente me estaba yendo muy bien decidí optar por la estrategia de solamente hacer eludir y parada eludir y parada porque, porque en este nodo si te roba poder el enemigo bueno, te puede robar poder cuando activas ventajas y eso a la larga cuando lo bajas al 50% de vida si no me equivoco, si lo golpeas o te llega a golpear o algo él gana poder cuando llega al 50% y no se cura vida entonces, preferí no arriesgar porque, pues bueno, era ASR a pesar de que, pues ellos ya habían muerto bastantitas veces al comienzo de la guerra de hecho, choquearon bien feo y, pues, dije, que bueno porque, recuerden que yo salí a casa de mis abuelos este fin de semana entonces, no tenía, de hecho, no tenía yo internet ahí se me activó la Siri no sé por qué afortunadamente, eh, logré, este, recuperar la pelea eh, yo no dije Siri, obviamente lo que pasa es que no lo tengo configurado después de eso ya lo desactivé eh, pero, pues, como andaba en el chismón ahí con la familia y todo eh, pues todos estaban hablando entonces, me imagino, Siri lo detectó como una palabra y órale, se activó entonces, afortunadamente, no pasó a mayores y ahora sí, pasemos a la segunda sección que me tocaba darle a este Kingpin en el nodo de... cómo se llama ese nodo no recuerdo, pero el chiste es que que tengo que bajar el 25% antes de que, eh, se cure porque si no, luego termina curándose bastante entonces, decidí utilizar a Warlock porque, bueno Warlock contrarresta a los luchadores eh, largos y extra largos en este caso, extra largo por Kingpin y bueno, vieron que activó su regeneración pero, como tengo el virus o sea, la infección activa en ese Kingpin pues, logramos anularle la regeneración y no solo eso drenarle poder y bueno, ya tenemos dos infecciones en él estoy esperando justamente la oportunidad para tirarle el especial 2 y drenarle poder, vieron? pero, me, eh, quitó las demoliciones por, eh, la habilidad de él cuando va consiguiendo la rabia recuerden que se va quitando desventajas si tú le vas aplicando no sé cuánto porcentaje hay de que te lo quite y pues, bueno me quitó las demoliciones y por eso es que mi especial 2 no le hizo bastante daño porque, recuerden que el especial 2 de Warlock es acorde a las demoliciones que tenga activa le va a ir haciendo daño me vieron otra vez nuevamente no se activaron las demoliciones ni modo y... pero, se logró activar una justo terminando la especial y aún así logramos bajarnos a este Kingpin sin ningún problema y ahora nos tocaba bajarnos a este Longshot ok Longshot de Buffet cambié el potenciador de tecnológico a místico y qué es lo que tenía que hacer acá no eludía ok conseguir mi segunda barra de poder bloquearle poderes y listo no eludir para nada vean nada más hice parry al especial 1 no intenté ni siquiera atacarlo y ahora sí ya estamos cerca de conseguir mis dos barras él tiene una barra y justamente tiro mi especial 2 crítico el segundo golpe de mi especial 2 recupero bastante vida porque le robo y aparte por el daño del potenciador místico y ahora sí como no hay necesidad de interceptar aquí chavos y no tengo que activar destreza para que no se cure el Longshot vean nada más como me estoy llevando esta pelea bien tranquilo perdió el bloque de poderes pero no pasa nada yo ya tenía mi especial 2 de vuelta y amigos por eso es que Magic sigue siendo una diosa en este en guerras a pesar de que que Magic es un luchador creo que 2015 o 2016 estamos a 2021 y sigue siendo de las mejores atacantes en guerra y bueno ahora me toca bajarme a este Misterio también en el nodo de Buffet decidí utilizar a Quake porque a pesar de que Misterio es inmune a la conmoción Quake sirve en este nodo si es un muy buen nodo para poner a Misterio porque como los golpes que tiene son limitados y si el llega a utilizar el especial 1 no puedes atacarlo o te refleja el daño entonces si se puede llegar a complicar en este nodo Misterio pero pues Quake decidí llevármelo nada más a Parry Style ok no intenté ni siquiera activar destreza lo pude haber hecho y pude haberme ahorrado un poco de vida pero dije nada ya le había bajado al inicio la pelea bastante vida como para que se curara dije no no quiero que se prolonguen mucho las peleas aquí porque como les digo no estaba yo en casa entonces no tenía yo internet el internet que yo tenía es del celular la red 4G a duras penas y me alcanzo de vez en cuando a tener 4G en casa de mis abuelos por lo general solamente es 3G entonces dije no, 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 no vamos a terminar rápido la pelea y por eso es que decidí pelear de esa manera con Quake contra ese misterio y ahora contra esta guillotina chavos me tocaba darle con Quake obviamente también ignoré todo el nodo Quake es una de las mejores opciones para bajarse a guillotina y ahora si nos tocaba la última pelea en esta guerra chavos que era MODOK esta pelea es una pelea larguísima porque bueno es un MODOK rango 3 entiendo el punto de ponerlo como defensor aquí porque sin duda es un muy buen defensor que se puede complicar dependiendo del luchador que uses pero pero Quake entra en este tipo de peleas chavos porque si bien puedes utilizar otros luchadores Quake sin duda si el usuario de Quake es muy bueno Quake es la opción para bajarse a este MODOK de subjefe sin ningún problema podrías utilizar a fantasma pero te lo tendrías que llevar a pura interceptada o sea el golpe de interceptar para que no te haga el bloque automático y para que no se active la protección ok porque si MODOK también es un luchador que se beneficia por el nodo global entonces pues si fantasma podría bajárselo también pero es un poco más complicado otro que se lo podría bajar tal vez Falcon no se si Falcon ignora la incineración y envenenamiento cuando está el blanco fijado pero si hay muy pocas opciones para bajarse a este MODOK y bueno nos lo bajamos en dos minutos y medio aproximadamente y listo chavos estas fueron todas mis peleas contra ASR y terminamos ganando terminamos venciéndolos de hecho muchos de ustedes ya lo saben el video apenas se los vengo trayendo porque no había tenido tiempo de poder grabarlo pero chavos vamos invictos en esta guerra perdón en esta temporada felicidades a los mvps al gabriel ahí estoy yo con la cuenta principal en segundo puesto y el abdo en tercero chavos terminamos muriendo cuatro veces solamente ASR luego luego al inicio de la guerra murieron como cuatro no cinco veces creo entonces desde el inicio de la guerra ya estaba ganada esta guerra chavos de hecho se infló un poquito más nuestras bajas porque pues como no había bueno no hay potenciadores en venta en la tienda pues es normal morir un poco más de lo normal y bueno al final cuatro muertes es muy bueno son muy pocas bajas a pesar de todo y pues bien seguimos invictos chavos vamos a ver cómo nos va esta temporada después de esta guerra quedamos en tercer puesto tercer lugar y en primer lugar está BRJP y en segundo Utopía son dos alianzas que les dejaron nodos después de esta guerra todas las alianzas ya han perdido por lo menos una guerra todas 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 incluso los que van en primer lugar y segundo pero ellos siguen arriba porque les han dejado nodos arriba a lo largo de la temporada y bueno amigos esto ha sido todo de mi parte ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye